Javier Callardo es un joven de 20 años con pasión por el dibujo. El miércoles 24 de mayo se volvió tendencia en Twitter tras dibujar un retrato realista del presidente Nayib Bukele, el cual le tomó 30 horas para realizarlo a lo largo del 2020. La verdad que sí, una persona ahí me envió por WhatsApp de que me estaban acusando de que yo imprimí y yo me estaba robando el dibujo de otra persona cuando pues yo soy el autor original y pues muchas personas lo saben, pues yo publiqué avances del dibujo y pues aquí tengo la prueba real de que pues aquí está el dibujo y qué mayor prueba para probar de que pues sí, yo soy el autor original. La prensa gráfica le preguntó por la motivación que tuvo al hacer el retrato del mandatario. Cuando yo estaba dibujando, yo pensaba en que pues al inicio era solo porque yo quería mostrárselo al presidente, quería mostrárselo nada más, pero mientras yo iba avanzando el dibujo, pues me fue llegando cosas a la cabeza que yo dije que podía aprovecharlo como una oportunidad de poder entregárselo y pues darme alguna oportunidad de seguir estudiando o para seguir progresando, pues y pues mi sueño es ser un profesional, pero pues lastimosamente por mi situación económica no puedo seguir avanzando como escribirme en alguna academia o algo. y pues mi motivación fue esa que pues poder entregarle a él este dibujo como un regalo de mi parte por ser un gran presidente y pues a la vez que pues me diera alguna oportunidad, ya sea de trabajar o poder seguir estudiando para poder superarme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!